Yo pasé por un momento tan difícil En mi vida Porque me sentía solo Estando con mi familia Encontré la solución Cuando Dios llegó a mi vida Todo iba mal Como un barco a la deriva Jesús me rescató Él salvó mi vida Tú llegaste a tiempo Y el barco encontró salida Jesús es el capitán De mi barco y mi familia Tú llegaste a tiempo Y el barco encontró salida Jesús es el capitán De mi barco y mi familia Gracias a ti Señor Por curarme las heridas Por haberme rescatado Cuando iba a la deriva Tú llegaste a tiempo Y el barco encontró salida Jesús es el capitán De mi barco y mi familia Tú llegaste a tiempo Y el barco encontró salida Jesús es el capitán De mi barco y mi familia Gracias a ti Señor Por curarme las heridas Por haberme rescatado Cuando iba a la deriva Tú llegaste a tiempo Y el barco encontró salida Jesús es el capitán Jesús es el capitán Jesús es el capitán De mi barco y mi familia Tú llegaste a tiempo Y el barco encontró salida Jesús es el capitán De mi barco y mi familia Gracias a ti Señor Pues a ti Señor , ¿y tu querés que se sea su?